Ya empezó los preparativos para realizar los picadillos y los tamales para el Gran Bingo a beneficio del Centro Diurno de los Chiles Frontera Norte. La actividad que busca reunir a la mayor cantidad de las familias chilenas para que colaboren con el hogar se realizará este domingo 26 de marzo a partir de la una de la tarde. Entre los premios se encuentran electrodomésticos, canasta de víveres, premios en efectivo y muchas sorpresas. Se necesita muchísimo dinero para transportar los abuelos al ser un lugar diurno. Ellos se trasladan todos los días, durante los cinco días de la semana, se llevan y se traen, se llevan a citas médicas, al hospital si alguno necesita ser atendido o presenta algún, bueno, algo de salud en ese momento y corre por el transporte que da el servicio del hogar. Hernández aseguró que la cocina del hogar estará abierta con el plato fuerte, los tamales y una variedad de picadillos. Sí, tamales y picadillos, nos gusta mucho ir a hacer. De aquí a la comunidad hay señoras que colaboran en ir a ayudar a cocinar. Tienen buena cuchara esas mujeres. El valor del cartón es de dos mil quinientos colores. El bingo promete un ambiente familiar de buenos amigos y un gran deseo de mejorar las condiciones de los adultos mayores que asisten a este centro diurno en los chiles frontera norte.